En general, mi trabajo lo he definido desde hace mucho tiempo, con una sola palabra, y la palabra es edición. Entonces, lo que es interesante de la edición es que es un concepto que es casi invisible, pero omnipresente. Y es un concepto que con el tiempo ha adquirido muchísimo más fuerza, sobre todo por los sistemas de comunicación y los medios, los medios electrónicos, es decir, básicamente la idea de cómo se construye, la idea de la unidad, qué es la unidad y quién es parte de la unidad y quién no. Entonces, eso para mí es crucial, para mí es como súper relevante darle una revisada a esto. Me parece que una de las cosas cruciales es entender qué es una unidad padrón de la sociedad, y cómo ciertas cosas, a pesar de que nosotros podemos estar en contra o a favor, las empujamos o las detenemos, inclusive en contra de nuestra propia conciencia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa justamente un concepto como el seleccionar algo? O sea, en el fondo es, el proceso de edición parte de una idea que es la idea de que las cosas no son iguales. Y básicamente esa es una forma como de entender el mundo, o sea, básicamente cuando, siempre trato de entender el mundo a través de experiencias inmediatas, de experiencias como vivenciales. Y una de las primeras experiencias que uno tiene es que, al abrir los ojos, al dejar que el mundo entre en uno, básicamente lo que estás haciendo es clasificando. Aunque solamente estés viendo, ya hay una clasificación, porque uno empieza a determinar ipso facto, que, por ejemplo, yo no soy este vaso, y el momento que uno crea esta distancia, lo que estás haciendo es crear muchas organizaciones y niveles. Entonces, en el momento en que yo me separo del universo, estoy diciendo, el universo está ahí, y a partir de ese momento tenemos como dos sistemas de elección, o dos caminos. Tenemos uno, que es plantear que el universo está ahí, pero no significa nada. Es decir, que todas las cosas que están a mi alrededor son cosas a las cuales yo le puedo dar significado. Y eso es un hecho como fundamental en el mundo contemporáneo, porque es uno que está muy cercano a la idea de el mundo como materia, el mundo como algo que está ahí y hay que utilizarlo, lo puedo cortar, lo puedo dividir, lo puedo poseer. Y ahí, básicamente es eso, es el mundo no significa, por tanto, yo voy a asignar, yo voy a dividir, yo voy a explicar, yo voy a formar el mundo en función a mis ideales. Lo podemos ver muy claramente, un ejemplo de esto, en el proyecto neoliberal fundamentalmente es eso, y es la idea de decir, esto para mí significa una cosa que puedo utilizar y puedo generar otras, pero no me interesa realmente esto, lo que me interesa es esta potencia que puede tener. El otro camino es un camino que es, las cosas significan, todas las cosas que veo alrededor y esas diferencias que veo, esto no es esto, esto no soy yo, significan una cosa, pero es complicado, etc. No es inmediato, el mundo es secreto, y es básicamente un camino que es un camino, por ejemplo, de la ciencia, pero también es el camino de los místicos, también es el camino de los poetas, y también es el camino de la forma en la cual uno tiene que acceder al universo, y ese acceso al universo implica desdoblar el universo. Entonces, estas dos formas me parecen que son fundamentales como para entender estos procesos de visión, que es abrir los ojos, como decía antes, definir que las cosas no son todas iguales, y una vez que las cosas no son todas iguales, entonces estoy diciendo, pero esta para mí en este momento, por ciertas causas, por ciertas razones, es más importante. Y por tanto, vale la pena reproducirlo. Por tanto, esto implica, trae consigo una estructura ideológica tan fuerte, que vale la pena aplicarlo a otras gentes, y decirle, esto tiene tanta fuerza, que hay que aplicarlo en otros modelos y en otras estructuras. Entonces, estamos reproduciendo la cosa, y no solamente la estamos reproduciendo, sino la estamos distribuyendo. Es decir, los procesos de visión, no solamente seleccionar, sino seleccionar, crear los procesos productivos para que esto se reproduzca, y organizar los sistemas de organización para que se distribuye una masa, y evidentemente que eso se aplique dentro de un sistema. O sea, en el fondo, son excusas para organizar la aplicación de ciertas políticas ideológicas. Entonces, para mí eso es como crucial. Una de las ideas que puede, de alguna manera, revelar este conflicto, es este proyecto, es un proyecto que se tuvo realizado durante cuatro años, y básicamente es justamente llevar esto al paroxismo. La idea de la enciclopedia es un modelo, que actualmente es un modelo completamente rebasado, y de hecho es un modelo que está roto, y justamente por eso me interesa. Es decir, tenemos la aspiración de que podemos clasificar todas las cosas del mundo y colocarlas en una caja y decir, todo el mundo es esto. Que realmente es una idea, es una utopía, pero justamente esa utopía puede ser como replanteada para crear un conflicto y que revelen verdaderamente la forma en la cual estamos tratando de describir la verdad. O sea, en el fondo, lo que estamos tratando de hacer es crear la verdad. Y eso es crucial. Entonces, basado en esas ideas, basado en este modelo roto, se planteó este proyecto que se llama El Mundo Explicado, y justamente lo que trataba de revelar es modelos que pusieran en tela de juicio estos sistemas de clasificación. Entonces, se me ocurrió, es una cosa muy lógica, es decir, bueno, ¿y qué tal si todas las propuestas y las teorías personales de la persona fueran esa clasificación? Entonces, tenemos aquí El Mundo Explicado, que es una enciclopedia microhistórica. Ahora me voy por ciertas metodologías. Una de esas metodologías es la microhistoria, que son procesos en los cuales se deben de cumplir ciertas características. Una de las características es invertir la escala. ¿Qué es invertir una escala? Es decir, generalmente una estructura clásica, académica, plantea organizar el mundo a partir de términos generales, y poco a poco ir reduciendo el modelo hasta llegar al punto que queremos estudiar. O sea, por ejemplo, los historiadores italianos empezaron a poner en cuestión este problema y decían, por ejemplo, ¿cómo podemos definir al hombre medieval? Y la Academia Clásica lo que dice es, ah, bueno, pues el hombre medieval, entonces primero pensemos en la época medieval, ¿cuáles son las características de la época medieval? Ah, pues tiene que pensar así, asado, y más o menos se viste así, y más o menos se guarda. Y la microhistoria dice, ay, momento, pero esto no, esto podemos invertir la forma. Es decir, ¿por qué no agarramos un ejemplo súper particular y lo describimos a fondo? Es decir, nos vamos a las fuentes originales de la historia, leerlos directamente a ellos, y hacemos el camino inverso, es decir, a partir de él empezamos a definir cómo se organizan las cosas, cómo se... Bueno, voy a desalear la microhistoria un poco más tarde. Pero entonces básicamente la idea era cómo organizar esto a partir de un modelo que contrarrestara estos términos generales. Básicamente era preguntar a la gente. Entonces tenemos en el mundo explicado una enciclopedia que es una colección de descripciones precisas, mapas detallados y diagramas de cómo el mundo y sus componentes funcionan de acuerdo a visión de no especialistas. Es decir, podemos organizar el mundo a partir de especulación, de teorías de las personas. Entonces lo que se hizo, se creó un sistema, es un sistema de poner justamente en marcha las estructuras editoriales. Entonces se tenía una imprenta, un offset real ahí. En medio del lugar de exhibición, una serie de mesas en las cuales se le pedían a las personas un feedback, es decir, se les pedía, se les preguntaba cómo funciona el mundo. Y cómo haces esas preguntas, no cómo le pregunta a una persona cómo funciona el mundo. Lo que tienes que hacer es dividirlo. Y entonces se le pregunta a la persona, ¿por qué los hielos flotan? ¿Por qué la pintura blanca no brilla en la oscuridad? ¿Por qué las células se reproducen como se reproducen? ¿Por qué las imágenes? En fin, todas las y todo. De una clasificación se llegaron a hacer una colección de alrededor de unas 4.000 preguntas. Y entonces lo que se hacía es llegar al lugar. Entonces lo que tienes en el lugar es un espacio muy grande en el cual hay una serie de circulaciones de personas y están viendo en el lugar cómo se construye esa enciclopedia en vivo. Es decir, tu información se base del libro ahí. No es una especulación, no es decir tal vez llegaremos ahí. No, es decir, señores, así se construye un discurso. Se construye a partir de ciertas ideas estructurales que tenemos en función a la impreta. O sea, el ejemplo es muy sencillo. ¿Por qué demonios, cuando vemos un diario escrito a mano, es muy diferente si vemos ese mismo diario fotografiado e impreso en un libro de obra? ¿Por qué existe esa diferencia? Entonces, fundamentalmente es porque confiamos en los procesos de producción industrial de la sociedad. Es decir, hay algo que alguien determinó y que dijo esto, esta cosa que se escribió ahí, que parecen ser como escritos del baño del bar. Alguien dijo esto es importante, lo pasó por un proceso de producción que implica dinero, esfuerzo, tiempo, y le dio ese barniz de potencia y dijo, esto es valioso, esto es mucho más allá de una hoja escrita por un agente enloquecido. Entonces, pensando en esas estructuras, empecé a organizar como esta idea. La idea es que existe una cosa que se llama el conocimiento no específico. Entonces, imaginemos esta persona que está en el baño, escribiendo un pequeño gráfico. Lo que tenemos aquí es una persona y ese es el centro, esto que vemos aquí es el horizonte de eventos de una persona. Es decir, una persona, ¿qué es lo que puede describir del mundo? ¿Qué es lo que ve del mundo? Entonces, empecé a tratar de analizar qué es lo que ve del mundo y creo, propongo, que solamente puede tener tres cosas dentro de los universos. Una de las cosas son estas áreas grises, que son estructuras de conocimiento académico. Y esa academia no significa que todo es escuela, sino que son todas las estructuras que de alguna manera no necesitas comprobar para confiar en ellas. Es decir, no necesitas caminar toda la tierra para decir es redonda. No necesitas, no sé, hacer todos los procesos químicos que necesitan para saber que la sal es el cloruro de sodio. Estás confiando, o inclusive peor, no necesitas saber conocimientos de familia, por ejemplo, conocimientos de amigos. Es decir, estás respaldando, estás recargándote sobre una estructura de conocimiento que ya está establecida y que funciona. ¿Por qué? Pues porque hay tal comprobación de sistemas que se apoyan unos en otros. ¿Qué puedes decir? Es posible. Entonces, esto es el conocimiento establecido. Luego tienes otra cosa dentro del universo que son cosas puntuales. Esas cosas puntuales son las experiencias. O sea, se me cae el vaso aquí, se moja, ya se va a aproximar, que no haga así porque se va a caer. Eso nadie me lo tuvo que explicar. O tal vez sí, me lo ve. Entonces empezamos a ver como estas cosas ahí que se van mezclando del conocimiento adquirido de experiencias puntuales y conocimientos relatados académicos. Todo lo demás es básicamente cosas que no tienes nada. Es un mar de desconocimiento. O sea, ¿qué es lo que hacen entonces las personas? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo funciona un teléfono móvil? Ustedes van a llegar a un punto en que dicen pues es que no tengo ni idea. Pero sin embargo, la sociedad contemporánea los pone en una cera situación, la realidad, pues pone en una situación en que ustedes tienen que funcionar con ese teléfono móvil. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Utiliza atajos. Lo que hace uno junta cosas. Entonces crea estas líneas. Y estas líneas son agarrar un poquito de acá, y agarrar un poco de acá, y agarrar un poco de acá, porque más o menos se juntan y entonces puede establecer algún tipo de aparición de una verdad. Y entonces pasan cosas muy interesantes. Eso, esas uniones, eso que uno está juntando así, es básicamente el conocimiento no especializado. Porque inclusive uno puede saber que está erróneo. Uno puede saber esto no es así. Esto está mal. Pero no te importa. Esa es la cosa que es clave. No te importa que está mal porque funciona. Porque lo puedo aplicar en el mundo real. Porque la realidad me dice, contesta, contesta. Y entonces te dices teléfono. ¿Y cómo? Pero esto no es un teléfono. Imagínense que por ver un teléfono ya se rinde. Entonces uno hace, ah, ¿dónde está el ring? No sé cuánto. Y entonces se empieza a crear máquinas. Esas cosas que tenemos en la cabeza y que se empiezan a juntar son máquinas. Y son máquinas epistemológicas. Yo las llamo nudos epistemológicos. Es decir, tienes una fuerza, son varias colisiones de cosas que se están juntando y que generan algo y las necesitas mover. Porque eso es básicamente lo que uno hace en la realidad. Mover un conocimiento es empujarlos de un lado a otro. Entonces básicamente lo que tenemos son líneas que se van juntando entre sí y que van creando las posibilidades de aparición. Es decir, las cosas se construyen. No las cosas no están así. O sea, lo que yo puedo saber de esta botella es limitado muchísimo por la aproximación que yo ya tenía a eso. O sea, por ejemplo, si tuviera un conocimiento más especializado de los tipos de agua en el mundo, para mí esto sería muchísimo más abierto que si nunca, que si solamente he visto agua de lo que sea. Entonces empieza a abrirse y esto explota o no explota. Es decir, el mundo puede abrirse tan grande como los códigos y entradas que tengamos, más las posibilidades de aproximaciones especulativas que tenemos. Entonces básicamente lo que tenemos es una cosa, la realidad que está construyéndose todo el tiempo a partir de especulaciones y de monstruos. Porque estos en el fondo son monstruos especulativos, monstruos de conocimiento. ¿Quién sabe qué demonios es? Pero funciona. ¿Cómo funciona un teléfono celular? ¿Cómo funcionaba? Claro, claro, microondas, microondas. ¿Por qué la antena de microondas? ¿Microondas? ¿Dónde he escuchado eso? Microondas, ¿no? La cocina. Y entonces, ¿qué es lo lógico de pensar? Microondas, microondas, cose, no sé cuándo, me va a coser la cabeza. Entonces el teléfono se convierte en algo que te empieza a cambiar la realidad porque te va a coser la cabeza. ¿Por qué? Porque estás haciendo una especulación y una especulación válida. Eso es lo increíble. Pero tal vez errónea y eso es lo más superfluo. Esa es la cosa de la realidad. Existen varias cosas que están en juego. Es decir, está en juego lo posible, lo real y lo verdadero. Es decir, es una negociación. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, ¿cómo podemos ver estas cosas? Entonces, para crear una máquina de visualización de estos nudos, lo que haces es diagramas. Que básicamente para mí es nuevamente una máquina. Entonces, lo que haces es, por ejemplo, en el caso del teléfono y las microondas, lo que tenemos es un nudo. Entonces, si la dividimos esa cosa que es el teléfono cose el cerebro, lo que tenemos es, en el fondo, una cosa colisionando una con otra. Tenemos teléfonos, ¿cómo funcionan las microondas? Esa es una. La otra es, ¿cómo funciona un teléfono? Y la otra es, ¿qué relación hay entre microondas y calentar algo? Las colisionas todas y se convierte en un cerebro frito. Entonces, la cosa hay que abrir estos diagramas para realmente evidenciar esas colisiones y a través de estructuras geométricas. Entonces, lo que tenemos es creación de patrones y aplicación de las preguntas. Es decir, si nosotros abrimos esas preguntas y las hacemos colisionar entre muchas otras, lo que tenemos son patrones de colisión. Esto es exactamente lo que está pasando en nuestro cerebro cuando tenemos juntar, por ejemplo, otro ejemplo que es como muy fácil de entender. Si yo les digo, ¿cómo funciona? ¿Por qué la sangre roja? Ustedes se agarran y dicen, ¿la sangre roja? Ay, porque era en la escuela, ¿cuánto año? Dijeron los linfocitos, ¿verdad? Ah, sí, los linfocitos, ok, ok. Ok. ¿Por qué las plantas son verdes? Ay, ¿cómo era? Eso fue antes, ¿no? Primer año, sí. Ah, clorofila, la clorofila, los cloroplastos. Y si de repente en medio de esas dos cosas que ustedes están llamando, que son los conocimientos establecidos, yo les pregunto, ¿y por qué los jitomates son rojos? Lo que hace es colisionar esas dos cosas porque tienes una situación en la cual las dos cosas están en el mismo lugar. Y lo que uno hace es decir, bueno, lo que uno hace es empezar a hacer esto, para encontrar una posible solución. Y esa posible solución empieza a generar centrípetas de conocimiento. Esas centrípetas de conocimiento, si las aplicamos a los modelos geométricos, lo que tenemos es que la relación que existe entre, por ejemplo, en este caso, el color dentro de un fluido, por ejemplo, está relacionado con la idea de los fluidos mismos, que está relacionado con la idea de qué es la vida, que está relacionada con no sé cuánto, y lo que tenemos son construcciones, que se empiezan a mover unas contra otras. Es decir, las ideas son como hilos que se empujan unas a otros y si tenemos la suficiente fuerza, se crean organizaciones y se crean planos de organización estructural. Entonces, básicamente lo que tenemos son teorías, cómo funciona la clorofila, cómo funciona la sangre, cómo funciona el color, cómo funciona no sé cuánto, que se empujan unas a otras. Imaginemos esto, todo lo que he descrito es lo que le pasa a una sola persona. Imaginemos esto en una estructura social. Explota muchos dados, pero sin embargo está contenida. ¿Por qué? Porque pasa la siguiente cosa. Uno dice, así está, si dices a tu hermano, ay, pero es que la clorofila está muy, los tomates están muy extraños, ¿no? Es que ahí los cloroplastos son rojos. Entonces, empieza a haber una lucha de las dos cosas y entonces tú te dices, ah, pues sí. Es decir, ese tipo de conocimiento es un conocimiento que se queda engasado en ciertas estructuras sociales y que tiene filtros, filtros de conocimiento, filtros que permiten su acceso a un sistema organizado o no. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar ese tipo de conocimiento? ¿Por qué? Porque es bastante complicado encontrar ese tipo de conocimiento. Si tú vas por la calle y le preguntas a una persona, oye, ¿cuáles son tus teorías? La persona va a quedar así como... ¿Por qué? Básicamente porque no quiere parecer como idiota. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo son especulaciones y no sabe. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo que hicimos es organizar un grupo de artistas, antropólogos, entusiastas inclusive, y armamos estas cuatro mil preguntas y las llevamos al campo. Es decir, fuimos por la calle. Este, en este caso, es la versión de Sao Paulo porque se ha hecho en tres diferentes lugares. Se ha hecho en Sao Paulo, se ha hecho en Barcelona y se ha hecho en Amsterdam. Entonces, vas con tu batería de ideas, con la idea de provocar algo para que las personas te contesten algo. No te importa la respuesta, lo que quieres es provocarlos. Y obviamente para provocar, ¿qué mejor lugar para provocar que los bares? Entonces, este grupo de antropólogos tenían que salir a las 10 de la noche a los bares a preguntar a las personas, ¿por qué las nubes son blancas? Y teníamos esta cosa. Entonces, por ejemplo, esta es una de mis entrevistas favoritas. Es el momento en el cual a una persona se le preguntan, ¿los insectos sueñan? ¿No? Y entonces lo que contesta es verdaderamente maravilloso. Les traduzco más o menos. Dice, no todos los animales duermen. Los mamíferos duermen, pero los invertebrados no duermen. Como las hormigas no duermen, viven trabajando toda su vida hasta morir. Y ellas tienen una vida corta, solo de trabajo. El tamaño de un animal también influencia y los mamíferos, como tienen un tamaño mayor, hay otros animales pequeños que no duermen, como la hormiga. Aquellos que no duermen para compensar descansan, porque hay un periodo para todo. Del mismo modo que los humanos se organizan, como la hora de comer cuando tienes hambre, la hora de cazar, de dormir cuando hay que descansar, los mamíferos duermen para recomponerse y el sueño es una consecuencia de cómo fue su día, de las ideas que se tuve y dónde se vivió. Algunos animales también deben de pasar por esa experiencia. El sueño o el dormir o el descansar están vinculados. Se duerme porque tienen necesidad de descansar y el sueño es inherente al dormir. Aún así, si no te acuerdas de los sueños, todos sueñan porque inclusive sueñas hasta despierto. Otros mamíferos sueñan como el perro que soñaba con el paseo que hizo o con el hueso que le quería andar y que no acabó comiendo. La hormiga no sueña porque no duerme. Entonces, en ese momento dices, algo está funcionando aquí, porque este es un análisis absolutamente maravilloso de las estructuras sociales y la confesión del señor de que no duerme y que básicamente va a trabajar hasta morir. Es un análisis sociológico a partir de una excusa que queda en el olvido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un objeto muy extraño, es una cosa de calibración. ¿Por qué? Porque como les estaba explicando, esto puede ser casi cualquier cosa. Esto puede ser una botella de agua, pero también puede ser un bat, pero también puede ser una señal a un barco, pero también puede ser, en fin. Y lo que se tiene entonces es cómo llegar a los objetos, cómo crear una máquina de crear objetos. Por eso, en esta enciclopedia, los objetos no son fijos, los objetos son colisiones de ideas conceptuales. Entonces, algo, no sabemos qué, que está en medio de la idea de una hormiga, de la idea del tamaño, de la idea del descanso y de la idea del sueño, es lo que estamos pensando. Entonces, básicamente lo que estamos construyendo es la realidad. Estamos describiendo, este señor tiene la posibilidad de describir mucho más certeramente la realidad, que si le vemos preguntando cómo es su vida. Entonces, empiezan a generarse cosas y empezamos a pasar por diferentes temáticas. Al principio del proyecto, había la idea de utilizar estas estructuras clásicas de lo que es la enciclopedia para tener ilustraciones, pero poco a poco se empezó a entender que el problema es que las imágenes son demasiado específicas. Y entonces, estaba contradiciendo el asunto. Y por eso empezó a crearse una serie de diagramas, porque los diagramas convocan cosas. Es decir, no es esto, sino lo importante es el proceso que necesitas para llegar a esto. O sea, la función que permite la aparición de un concepto. Entonces, nos vamos a política, a la ciencia, nos vamos a... en fin, empiezan a aparecer cosas. Y mi propuesta es que justamente esto, esto que es la parte que desconocemos, la parte que no está fija, la parte que inventamos, la parte que nos conviene, esto es la realidad. Entonces, ¿cómo organizar? En este sentido, la verdad se convierte en una lucha de fuerzas. La verdad no es algo que sucede, sino la verdad es algo que se convoca y que aparece de determinada fuerza a partir de los caminos que necesitó para crear ese nudo epistemológico. Es decir, hay una gran parte del conocimiento que está completamente eliminada de las estructuras académicas normales. Y bueno, es una enciclopedia bastante grande. Son tres países y empezamos a hacer cosas muy interesantes más allá de estas descripciones únicas. Porque cuando se juntan todos los elementos, empieza a haber una problemática mucho más grave. En el sentido de que, por ejemplo, en Amsterdam, la idea del darwinismo se utiliza como explicación básicamente de todo. Tú le preguntas, ¿por qué el agua está... es clara? Ah, pues lo que pasa es que dentro de los procesos naturales de la Tierra hay una serie de evolución... ¿Le preguntas del dinero? Bueno, es que el hombre tiene una serie de evolución... Entonces, existen estas repeticiones. Por ejemplo, en Brasil, la idea del elefante es omnipresente. ¿Por qué un elefante? No tengo la mano, pero aparece el elefante para describir procesos políticos, procesos físicos. Y el elefante está ahí presente. Entonces, un animal que está ahí utilizándose para crear otras cosas. Entonces, es como... es... bueno, toda esta situación empieza como a respirar. Y obviamente, todo esto con la idea de crear ese libro en ese momento para que tú te lleves realmente ese libro impreso, no fotocopias, no, no. Con fuerza de los discursos editoriales. Entonces, bueno, todas estas cosas son como estos intentos para generar cosas y tener este tipo como de ping-pong y de diálogo con la gente. A mí lo que me importa... lo que me importa es cómo generar estas cosas y qué es lo que está abriendo en el imaginario público. Para mí lo importante es que se vea o se trate de contrastar esto con la forma de construcción de la realidad del día a día. Si nos vamos al día a día, les voy a enseñar una serie de proyectos que se hicieron en la prensa. Es una serie de proyectos que se hicieron hace tiempo. Les voy a enseñar otro problema que seguramente varios de ustedes vieron la exposición, que es la más reciente, el asunto este de lo del tamaño. No sé si cuántos vieron la exposición para meterme mucho o poco dentro de esto. Bueno, se los enseño muy rápido. Básicamente, a mí me importa cómo hacer revelar estos procesos, digamos, como políticos, sociales, hasta dónde queda el individuo, hasta dónde queda lo social. Entonces, se me dio la oportunidad de hacer una exposición aquí con una visibilidad mucho más grande de la que había tenido antes y lo que se me ocurrió es meterme como a la arena política de facto. Porque me parece que es súper importante definir todas estas cosas en lo público y en lo político, sobre todo en este contexto de marchas, en este contexto de abusos, en este contexto de un discurso presidencial absolutamente oligárquico y absolutamente de control de ideología. Hay una ola brutal de censura. Y básicamente también sufrí este inicio, porque ahora está mucho más rudo, se sufrió este inicio con este proyecto. Todo inició con el dichoso video, que seguramente conocen, bueno, los más jóvenes tal vez no. Les pongo el audio. Bueno, este es un clásico de la política mexicana, de la colisión entre política y cultura. Entonces, es el momento en el cual le están haciendo un gran homenaje a Octavio Paz, Televisa le hace un gran homenaje a Octavio Paz, invita a sus cuates, en sus cuates obviamente está Enrique Krause, pero también está Vargas Llosa. Yo soy bastante escéptico de la oposición de Vargas Llosa, pero esto ha sido una obra maestra de la estructura ideológica. Brillante exposición de Octavio. Bueno, él dice que en la descripción que yo hice de la transición hacia formas abiertas de sociedad de América Latina, él no encontraba el caso de México. Y al describir el caso de México, en cierta forma, tengo la impresión que ha exonerado a México de lo que ha sido la tradición dictatorial latinoamericana. Espero no parecer demasiado inelegante, por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido, un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy suigénero, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. Bueno, con este ejemplo, que es, bueno, digo, los más jóvenes tal vez no lo han visto, pero realmente yo lo vi cuando era muy chico y se me quedó grabado. O sea, realmente es esta frase de Vargas Llosa. O sea, es así como la antítesis de Ti, Vargas Llosa diciendo esto con el logotipo de Televisa. O sea, es bastante complejo. Pero pensando en estas cosas, ¿cómo demonios cómo llegar a un problema, una posibilidad de reactivar estas cosas? Es decir, en un momento en el cual realmente hay directivas de la Secretaría de Educación Pública, obviamente con Chau y Feth, hay directivas de la cultura para delimitar esos discursos, ¿cómo demonios es un poco empujar? Entonces, obviamente, tratando de hacer estas cosas, me metí realmente al problema. Entonces, lo que hice fue vincularme con investigadores que han hecho esto toda su vida, ¿no? Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con investigadores constitucionales de la Iberoamericana, con gente del Colegio de México y preguntarles, preguntarles, señores, a ver, ¿qué es el problema? Enséñenme las evidencias. Y lo que es sorprendente es que tienen carretadas de evidencias, ¿no? O sea, lo que es sorprendente es que con esta exhibición no se muestra nada nuevo, no hay ningún secreto revelado, sino simplemente hay una acumulación de todos y se mete en el jardín de los cocteles que utiliza la clase política y cultural de México, es decir, en el Tamayo, donde hacen sus cocteles, se metió esto aquí. Y eso, 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 ¿no? Entonces, la cosa que traté de hacer es no solamente decir, bueno, sí, todo el mundo sabemos que hay, no, mencionar quiénes son las personas, quiénes son los responsables. Esta cosa tiene un vínculo con nombre, apellido y coso, porque hay un problema que lo hemos discutido también como mucha gente, amigos de mi generación, que todas estas estructuras políticas tienden a vestir todos estos procesos políticos, económicos y sociales como estructuras naturales, como un terremoto, por ejemplo, o sea, que llega, que llegó, llegó, señores, llegó, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo un árbol genealógico, utilicé árboles clásicos de la mnemonística, de las estructuras mnemonísticas del medievo europeo, es decir, estas cosas se utilizaban para acordarte de cosas. Son sistemas que, como todos sistemas mnemónicos, lo que tienen son claves para entrar y llegar y acordarte de la persona específica, ¿no? Entonces utilicé estos árboles mnemónicos para hacer investigaciones. Vacíe estas investigaciones que nadie sabele con nombres, con cabezas, con quién es, de dónde vino, qué es lo que hizo. Por ejemplo, aquí tenemos el Tribunal Superior del Agrario, es la juridicatura, y quién es el responsable de haber puesto a toda su familia. Este señor, todos estos son familiares directos. El problema del Tribunal Superior, bueno, de lo que era el IFE, exactamente de cuáles son los problemas y qué sucedió con ellos. Problema tal, sucedió esto, problema tal, sucedió esto, problema tal, sucedió esto, qué significa esto, dónde vienen, quién es el responsable de esto. Estructuras de sindicalistas, cuáles son todos los sindicatos, quién es el responsable, cuántos años han estado cada uno en sus sistemas. Atlacomulco, este es un árbol genológico real de la familia Atlacomulco. O sea, tenemos, hay inclusive, con todas sus tradiciones místicas y todo este asunto. Cuenta la leyenda que hay una pitoniza en 1945 que dijo, a ver, seis gobernadores, no sé cuánto. Y obviamente, entornizando todo eso, tenemos apellamiento, y lo sorprendente es que estos son familia real, no vínculos, pero es familia real. Entonces, verlos, verlos con sus caras, quiénes son, de dónde vienen, a quién se refieren, de quién son, con quién se emparentaron, cuáles son los hijos, de dónde vienen. Acá está el punto, un detalle de este asunto. Problemas de la Cámara de Diputados, cuáles son todas las cosas y todas las leyes que se han establecido para crear los, 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 tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Problemas de exactamente cuál es el problema del origen, del, 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 la reorganización del, del, del asunto de los energéticos. Petróleo. ¿Qué es lo que pasaba en cada año? ¿Qué es, cuál es el discurso que establecía esto con respecto a... ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son exactamente los dueños de cada una de las empresas? Este es el asunto de trenes. ¿Quién es el responsable de los trenes? ¿Quién es el responsable de los trenes? ¿Qué es lo que ha pasado con las carreteras? ¿Cuántos rescates han habido? El problema, ahora, tenemos como dos, dos, había dos estructuras que había, que era interesante contrarrestar. Por un lado los árboles que te explican estos vínculos políticos familiares y por otro lado los infiernos que es básicamente una especie de imagen opuesta. O sea, si el árbol interese, el infierno baja. Entonces utilicé los infiernos clásicos, el infierno por ejemplo, este está, este es pintado por Rafael, es un infierno de Dante, porque también los infiernos de Dante se utilizaban como sistemas mnemónicos. Entonces, en este caso, los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Por ejemplo, todo el asunto de la venta de Excelsior a todos los Vázquez Raña y de cómo los Vázquez Raña se hicieron, de todos los medios de comunicación impresos, la prensa, el Excelsior, el Sol de México, puedo seguir así eternamente. ¿Y cuál es el origen de estas estructuras? El golpe a Excelsior en 1976, la estructura de Televisa, ¿cómo llegó a Televisa? ¿Quiénes están emparentados con la verdad? Nos podríamos ir así como eternamente. Esa es la estructura de minas. ¿Quiénes son los responsables de las minas? ¿A dónde llegaron? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles están peleando con quién? Estructura de playas y venta de los límites de este asunto que empezaron a vender cinco kilómetros internos a los extranjeros en todas las playas. ¿Quién es el responsable de esto? Pues bueno, en fin, una serie como de métodos, porque lo que quería hacer es básicamente utilizar un archivo, en este caso utilizar el archivo de la jornada, que amablemente, después de un proceso bastante complicado, me dio un acceso a su archivo. Entonces, lo que quería hacer era simplemente utilizar algo que ya está, para tratar de proponer que estas cosas tienen una especie de estructura de psique, y que estas cosas, en el fondo, lo que están construyendo, son una cosa que en términos warburgianos, Avi Warburg planteaba que las imágenes tienen una especie de cosa reconocible. La pregunta básica con el patoform es, ¿por qué yo puedo reconocer a una persona? Por ejemplo, si es una escultura, si es una fotografía, o si es... ¿qué hay de común entre esas imágenes? Lo que decía Warburg lo planteaba la cultura en general, es decir, Warburg plantea por primera vez que existen posibilidades de entender la psique, pero en sociedad. Es decir, que hay un inconsciente colectivo que solamente se aplica a las imágenes. ¿Cuáles se repiten? ¿Por qué se repiten? Si se repiten, ¿por qué están creando lo que están creando? Entonces, bueno, tenemos una especie como casi de loquería, y tenemos como ciertos patrones que se van repitiendo unos a otros. Por eso es importante utilizar fotografías de eventos históricos reales, sucesos que están pasando en un periodo muy largo de tiempo. Es imposible llegar a un problema y verlo, porque para visualizar algo necesitas distancia. Y ese es un gran problema. Bueno, eso es lo del conocimiento aplicado. Entonces, bueno, son este tipo como de especulaciones las que me llevan como a tratar de organizar la pregunta sobre hasta dónde nosotros somos como parte de este proceso de organización o no. Miren, por ejemplo, bueno, aquí tenemos como estas imágenes enteras. Bueno, este es el espacio. Tal cual, bueno, seguramente muchos de ustedes lo vieron. Entonces, era como esta sala, en la cual se mostraban todo este archivo. Son alrededor de 4.000 imágenes y colocadas para que pudieras empezar a verlas. Y lo que sucede es una cosa muy interesante. Inclusive uno que, bueno, que teóricamente lee, que teóricamente está viendo ahí no sé cuánto, vas viendo y vas viendo que se repiten signos, que se repiten cosas, que se repiten formas, que se repiten gestos. Entonces, se planteó un sistema de organización mnemónico. Esto es el catálogo de todas las infamias de los últimos 30 años en México. Y lo que se dice nuevamente, se hizo un poco como en la enciclopedia, se convocó un número de personas y entre todos nos pusimos a recordar cuáles eran las tragedias de los últimos 30 años. Bueno, salió todo esto. Y organizándole, tratando de clasificarlos en esta cosa que en el fondo empieza a repetir patrones. Por ejemplo, la idea de la materia, que tiene que ver con la idea de la materia per se, en el fondo tiene que ver con la idea de los orígenes de las cosas, que en el fondo tiene que ver con nuestra idea de lo que es la madre, que tiene que ver con, obviamente hay cosas como muy obvias, pero hay cosas como un poco más oscuras y escondidas. Entonces, bueno, son como intentos para tratar de revelar ciertas como cosas. Para mí la visualización es realmente un problema complejo. Las cosas se ven porque aparecen a partir de nosotros. Una de las cosas que a mí me ha volteado la cabeza durante mucho tiempo es el hecho de que el cerebro, y mientras más los neurólogos lo estudian, el cerebro es una máquina que lo que quiere hacer es decirnos todo el tiempo, estás bien. Es su misión, es decir, tú estás bien, sigue, no te confundas, sigue, sigue. Y lo increíble es que la fuerza que necesitamos para eso es construir la vida. O sea, esa cosa construye la realidad. Es el clásico problema del psicológico. Quien menos ve el problema que tiene encima es la persona que lo está cargando. Porque básicamente sucede eso. El cerebro es una cosa que siempre está diciendo, no, 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 pero es que por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. No, 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 pero estaba bien. Yo sabía que estabas bien. Y a niveles realmente alarmantes. O sea, por ejemplo, todo lo que son las ilusiones ópticas es justamente ese problema. El problema en el cual uno ve cierta cosa y a pesar de que uno ve algo, el cerebro lo transforma y se conflictúa. Entonces tienes como dos entradas. Entonces lo que es muy interesante es que hay una especie de input esquizofrénico todo el tiempo de decir, no, la verdad es así, no, pero no, no, pero ¿cómo? No, pero no importa, tira, 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 tira. Este asunto de no y sí, no y sí, no y sí, no y sí, es exactamente el proceso de las estructuras ideológicas. Un ejemplo. Todo el mundo, si en la calle le pregunta a una persona, ¿tú crees en los medios? No, los medios son una porquería, son de abajo, son mentiras, nada. Pero el problema es que a la hora de decir, no creo en ellos, estás creyendo más que nunca en ellos. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es apagar, o sea, por un lado decir, yo no soy tonto, no me trago este discurso ideológico, pero en ese momento se apagan las posibilidades de lectura real de los medios. Y entonces es cuando obtuvo. Entonces, esa cosa es una cosa como muy extraña, o sea, siempre ahí está como los dos al mismo tiempo. Entonces, eso justamente es de lo que se trata como de revelar las estructuras ideológicas. Durante mucho tiempo estuve investigando lo que es la prensa y cómo la prensa, digamos, como determina la aparición de la construcción mental. Entonces, uno es esto, pero no es este. Este es un periódico, este es un periódico holandés, que se llama Het Parol, Het Parol es como La Palabra, en el cual lo que quería hacer era introducirlo de una manera tan brutal que fuera invisible. Entonces, lo que hice fue convencer a los editores del periódico de que por un día publicaran el periódico sin una letra. Y esa letra es la letra U, porque en holandés decir Usted es U. Entonces, lo que quería era crear esta situación en la cual tú vas leyendo, puedes leer, no hay problema de lectura. Vas leyendo y de repente, U. Esto lo producimos. Y la cosa que era interesante era que la pieza aparecía en todos los puestos de periódicos de todo el país. Entonces, para mí eso era realmente la cosa. Y siempre me puse dos reglas. La regla era, nunca vas a explicar nada el día en que se publique. Esto aparece sin decir, sin ningún marco. Era directo. Entonces, lo que negociaba con el periódico. Y la negociación siempre era, bueno, el día antes o el día después, haz lo que quieras. Pero ese día es mío. Y ese día yo hago lo que quiera. Obviamente, para mí esto es una especie de fósil de la verdadera pieza. La verdadera pieza es haber llegado al periódico y aventarme durante seis meses, estando sentado en una silla, esperando que alguien creyera que esto fuera posible. Y fue así. La forma de convencer a la persona fue llegar un día... Una cosa que siempre me llamó la atención de los periódicos, y que al principio yo tenía como muy inca, muy enraizado, era que pensaba que los periódicos eran el enemigo. O sea, había que luchar contra ellos. Y es tanto en los periódicos tanto tiempo, empecé a dar cuenta que los periódicos son una especie de micronación, son una especie de reflejo de las pugnas que hay dentro de una sociedad. Entonces, lo que tenía que hacer, no era pelearme con todos. Eso es mi suicidio, no iba a aparecer esto ahí. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar quién estaba de acuerdo conmigo en el periódico. Entonces, era sentarte y empezar a analizar, así, ¿quién será? ¿Quién será? Obviamente, llegas al principio y te dicen, ¿qué es esto? Pero de repente, en algún momento alguien dijo, ¡Oh! Ah, no, tú te vas a hacer, tengo mucho trabajo, no sé cuánto. Ven mañana. Ven mañana. Y ven mañana. Mi insistencia de estar presente dentro de ese discurso que se estaba formando, a él le creó una especie como de espacio. Y ese es el espacio que pudo desaparecer. O sea, para mí esta relación entre espacio político y espacio gráfico se hizo evidente aquí. Y pasaron cosas muy interesantes. En el día que apareció esto en el periódico, las personas, hubo una discusión brutal. O sea, evidentemente, todos los anunciantes, una falta de ortografía en el periódico, ¿quién está haciendo esto? ¿Hace cuánto? Y de repente, por ahí alguien dijo, ¡Mamá, es que esto parece un libro artístico! Obviamente, estamos en un contexto holandés, en el cual todas las construcciones en Holanda tienen que gastar todo. O sea, cualquier edificio, cualquier construcción que sea en la calle, cualquier puente, cualquier... Tienen que gastar, por ley, el 1% en un proyecto artístico. Entonces, obviamente, el proyecto artístico en Holanda es una cosa omnipresente. Hay unas cosas espantosas, hay unas cosas maravillosas. Pero, está dado el contexto. Entonces, lo que hice fue esto. Entonces, básicamente, mi función fue llegar a Santiago de Chile y convencer a este periódico. Aparte, este periódico tiene una historia muy particular porque era el periódico de Pinochet. Era la voz del partido en Chile. Y, afortunadamente, tuve el momento y la suerte de que ese día, a la hija de Pinochet, le pide asilo político a Estados Unidos y Estados Unidos la rechaza. Entonces, realmente, se creó un problema muy, muy fuerte con la publicación de esta cosa porque todo el mundo creía que era un comentario político a esto. Entonces, también hay estas cosas de qué es lo que sucede, por qué suceden estas cosas, a quién están llamando estas cosas. Entonces, bueno, son como intentos por plantear ciertas posibilidades. Hay como, bueno, tengo otra serie como de proyectos, pero, bueno, me parecía que era importante esto porque creo que se pueden hacer muchas cosas aquí y, bueno, yo, obviamente, estoy como generando los siguientes proyectos, pero sí hay un problema como súper sutil de lo que está pasando acá, ¿no? O sea, tenemos a Aristegui que expulsaba hace cuánto, tenemos el asunto de los 43, tenemos el asunto de no sé cuánto, pero un poco era lo que trato de hacer una especie como de provocación porque a pesar, uno de los grandes efectos de los problemas de edición es que los sistemas contemporáneos de distribución de información, Twitter, Facebook, no sé cuánto, tienen un gran problema y el problema es que son un microespejo que uno se está viendo todo el tiempo, ¿no? O sea, es decir, tienen el problema del dichoso selfie, ¿no? El selfie es básicamente la destrucción absoluta de la posibilidad del sujeto y es aceptar que tú eres parte, o sea, realmente lo que sale en un selfie siempre es como no sale una persona, se nos sale el patosformel y el patosformel es todas las personas haciendo así, esta imagen del brazo así, esta imagen del no sé cuánto y lo que sucede es una reputación a absurdo de un espacio vacío. Lo que sucede es la creación, o sea, hay una cosa que me ha estado dando en la cabeza durante mucho tiempo, vueltas, que es la idea de la unidad padrón. La unidad padrón básicamente es esta cosa que está vacía. Hay un teórico italiano que se llama que creó un término, una teoría que se llama la máquina mitológica y la máquina mitológica básicamente es una cosa que está ahí en el medio que nosotros sabemos que si le metemos algo ahí va a sacar algo. Entonces, ¿cómo demonios o por qué esa máquina tiene que estar sellada? ¿Por qué esa máquina no puede ser accedida? ¿Por qué esa máquina está bloqueada? Y no solamente eso, sino nos interesa que continúe así. Nos interesa que queda en un espacio inaccesible y él lo que decía es eso es exactamente lo que hace la mitología. La mitología lo que hace es esconder los procesos o más bien ignorar la posibilidad de acción del sujeto dentro de un proceso. y es exactamente lo que están haciendo los medios. Eso es justamente lo que dice. Los medios contemporáneos son nuestros nuevos órdenes mitológicos. Entonces, ¿cómo demonios plantea esto? Por ejemplo, en México, con esto es súper archisabido, pero la cosa es que aunque lo sabemos que es inamovible, la imagen o la unidad padrón mexicana obviamente es un individuo de cuarenta y tantos años con una familia, con un coche, con un perro, con no sé cuánto, con una herencia y cualquier cosa que no sea eso es lo que conocemos como minorías. Lo paradójico es que nadie cumple esa función, nadie cumple esa unidad padrón y el proceso democrático en teoría es para darle poder a esta estructura horizontal cuando lo único que hace es crear la caja, esa caja mitológica, esa caja cuadrada de imposibilidad de acceso a un proceso real. Entonces, bueno, hay que darle una revisión a esto, se llama, el teórico se llama Furio Yesi, recomiendo echarle un ojo a Furio Yesi y a estos conceptos, y estamos hablando de personas que lo veían en 1960, en 1950, entonces, ¿cómo hacer estas cosas y cómo replantear estas organizaciones? Bueno, básicamente es como las preguntas que les traigo. Si hay alguna pregunta o alguna cosa. ¿Cómo es que es Yesi? Yesi es Yesi, J-E-S-S-I, Furio Yesi. Gracias. Un italiano que es como, aparte es muy simpático porque era extrema izquierda italiana y que era tan extremo que los mismos extrema izquierda italianos terminaban alucinando. Pero, tiene estos proyectos mucho más literarios, en fin. Bueno, básicamente son periódicos negativos, por un lado, y por otro lado son periódicos en los cuales se hacía invasiones a los periódicos con pequeños, o sea, sustituí todos los puntos y las comas por un ejército de soldados dentro. Entonces, era una invasión de alrededor de unas 5.000 soldados dentro del periódico que pasaban casi imperceptibles porque eran tan pequeños como un punto, pero eran eso. Entonces, bueno, como esos intentos he hecho, por ejemplo, intentos, lo paradójico es que he podido hacer cosas en Brasil, en Chile, en Amsterdam, en Pekín, en Bavadá, y en México no he podido. No he podido. Ha sido una lucha que llevo fácil como unos 12 años tratando de hacer una cosa y cada vez que tengo la oportunidad y he pasado por todos. Reforma, el financiero, la jornada, el informador, todos, el exencio, todos, todos. Y realmente ha sido un búnker que no se me abrió. Y obviamente en los tiempos contemporáneos esto va a ser mucho más y más y más y más cerrado. Entonces, bueno, son como cosas que uno tiene que estar pendiente. A mí me gustaría preguntarte porque tú fuiste uno de los primeros artistas mexicanos que comenzó a trabajar de manera muy consistente sobre investigación artística como un proceso de análisis a través de sistemas de clasificación. Y al menos hace unos 10, 15 años realmente muy pocos. estaba Carla R. Prats y tú. Y en los últimos años han aparecido proyectos artísticos que hacen mucho este énfasis en quizá mucho menos complejo que las propuestas de hacer algo así sobre esta manera en la cual se vuelvan a leer documentos históricos o elementos tomados de los medios de comunicación masiva y son presentados otra vez en el contexto de la sala de exhibición y que hacen este hincapié sobre estos patrones que existen ante la representación de gestos de poder como la relación que se crea entre órdenes por ejemplo políticos y empresariales y se encuentran ahora en el proyecto de Diego Barruemos el proyecto de Estético Misex sobre el archivo de fundidora en Monterrey la fundidora en Monterrey y bueno mi pregunta es tú que tienes como un amigo al tema recorrido en estos procedimientos primero si conoces estas propuestas y segundo si crees que esto era una necesidad que había desde el campo del arte para abordar estas problemáticas que eran muy atrasables que tú no podías ser el único que estaba haciendo este tipo de programas bueno si conozco como mucho de lo que está pasando los más jóvenes hasta ahora me estoy como refrescando en eso porque a pesar de que uno está de que tiendes o sea siempre trabajo y vengo un par de meses a México todo el tiempo pero uno se llega a perder aún estas cosas entonces de todas maneras creo que más o menos tengo un panorama de lo que sucede y creo que por ejemplo en mi caso llegó por una por dos circunstancias uno porque tengo es obvio que tengo algo así como un horror vacui y el horror vacui me molesta o sea me molestan las cosas como me molestan mucho las exposiciones donde hay un palito ahí me molestan mucho y me molestan mucho porque yo creo que las cosas son mucho más complejas de leer es decir para leer algo no o sea para mí las cosas que se leen no son estas dos cosas si yo les presentaba dos cosas no serían estas sino sería esta para mí esta que no está aquí pero que estas dos le abren el espacio para que aparezca es lo más complicado entonces necesito mucha cantidad de información para que empiecen a aparecer esos signos por ejemplo tengo un proyecto les enseño así de volada que justamente es en función a eso que era se llama bueno es un proyecto que se llama ErgoZoom me dieron una biblioteca uno de mis sueños una biblioteca durante cinco meses y que le sacara fotocopias a todo lo que quisiera todo entonces era chivo en cristalería y básicamente lo que hice es decir bueno ahora que tengo este chance de tener tanta información ¿será este asunto de tener tanta información la idea que yo tengo en mi cabeza guay otra idea que se maneja por sí sola? es decir estoy pensando lo que yo creo que estoy pensando o alguien está pensando lo que yo creo que estoy pensando entonces lo que hice fue decir bueno agarremos todo por los cuerpos y lo que hice fue seleccionar todo lo que a mí me gustaba así con unos órdenes completamente anárquicos esto venga esto esto y empecé a sacar entonces lo que hice fue hacer una colección enorme eran como unas 5 mil imágenes de todo eso y lo sorprendente es que yo creí que esa tarea iba a ser una tarea infinita y dije no voy a acabar nunca lo sorprendente es que a las 3 semanas se estaba acabando ya no tenía que decir ya no tenía o sea se empezaron a repetir las imágenes y entonces me empecé a atarar o sea que sucede que yo creo que esto es infinito y se está generando un patrón interno que no puedo ver más allá de lo que ya veo ¿qué está pasando? entonces lo que empezaron a salir empezaron a salir patrones muy extraños he trabajado durante mucho tiempo con esta obsesión que hasta ese momento yo no sabía que tenía que es la idea de una mano cortada ¿por qué? porque a la hora de coleccionar eso de repente así estás viendo todas al mismo tiempo porque también es un truco tienes que verlas al mismo tiempo en el momento que las ves dices y esa mano y esa y esa y esa y esa y esa y de repente te das cuenta que tienes 50 manos cortadas ¿pero qué me pasó? ¿no? o sea que tengo en la mano que pegó la cabeza que hay una mano en mi cabeza y te das cuenta de que es justamente como el problema del elefante hay algo ahí que está saliendo que emerge y que sale lo más bonito de todo esto es que a la hora de hacer esta investigación empiezas a ver como otros gentes y estoy hablando por ejemplo de místicos de enciclopedistas de iconólogos gente que no es realmente artista pero que está haciendo como estas acumulaciones y de repente te encuentras un diagrama de un místico medieval que puso junto una junto con la otra la idea de una mano con un calamar gigante que eso es lo que a mí me salió entonces dices ¿qué? ¿qué está pasando? ¿quién pensó esto? yo no lo estaba pensando porque no era consciente de eso ¿quién está pensando esto? y básicamente mi propuesta es que está pasando una cosa aún más increíble lo que está pasando es que estamos leyendo la misma cosa y lo que está pasando es que el texto está allá afuera es decir fue emocionante descubrir que hay alguien que está leyendo exactamente lo mismo que tú porque significa que no eres tú quien está generando un discurso sino que el discurso se está moviendo solo que el universo está ahí y que simplemente hay que leerlo y hay que poner un poco de atención que es muy complicado para que de repente un patrón se vea y de repente digas esto se está moviendo solo por tanto el discurso es una cosa que se piensa en sí misma y entonces llega unos intentos que he hecho y una cosa que estoy tratando de demostrar que es bastante complejo es que justamente la idea del sujeto es una falacia del método es decir el momento en que tú crees que estás diciendo algo lo que realmente está sucediendo es que esa cosa está hablando a través de ti y por tanto el sujeto es absolutamente irrelevante la idea del sujeto es una cosa que se construyó a partir del surgimiento del punto de vista a partir de que se empezó a aplicar la perspectiva y en pocas palabras que es un invento es decir que no es relevante lo que yo estoy diciendo porque básicamente no es relevante el sujeto es el efecto que se tiene a la hora de ver algo obviamente la subjetividad se necesita porque necesita recorrer una serie de cosas es decir como en un mapa un mapa está recorriendo cosas y lo que tienes es una serie de puntos en común y esa la realidad se te va presentando a través de esa lectura pero eso no quiere decir que el sujeto sea la construcción real sino que es un espejismo entonces realmente hay que agarrarnos seriamente y decir tenemos que eliminar la idea del sujeto el sujeto es lo que nos estorba para realmente acceder a la realidad entonces ahí se vuelve como mucho más complejo es decir ya hay un problema es un problema es una cosa en la cual hay que acceder por eso por eso la idea de acceder a los archivos por eso la idea de que en el fondo hay ciertas cosas que se necesitan como establecer a través de muchas personas porque es una revelación y esa revelación mientras más personas puedan llegar a las mismas conclusiones esta cosa empieza realmente a ser una crítica a la realidad entonces eso es justamente lo que creo porque la realidad es una construcción la realidad es algo que nos estamos inventando y que aparte nos inventamos la que nos conviene eso es claro la realidad es o sea quien no se siente el héroe de su propia película y eso es un problema de los últimos 400 años o sea y ahora ha llegado al paroxismo de decir no pero es que tú eres tú eres tú eres el centro entonces ¿cómo eliminar ese peso de la construcción moderna? ¿cómo eliminar? o sea la modernidad básicamente es la construcción del sujeto como el eje la construcción de esa unidad padrón que está vacía y que nadie la va a ocupar y que es imposible de ocuparla y que nos excluye de cualquier proceso entonces ¿cómo hacerlo? entonces son como todos estos intentos todas estas cosas desesperadas que o sea yo me siento como tratando como empujar por acá y por acá hay veces que no me sale y hay veces que creo que salgo pero bueno son diferentes como formas de aproximación ahorita estoy como tratando de organizar una serie de proyectos que escapen un poco como a la forma o a las materias que de alguna manera siento que ha estado pesando demasiado en mi trabajo entonces bueno son como especulaciones quiero un poco crear estas no sé formas extrañas no sé si contesté pero yo tenía mi afluido en fin bueno y hay hay como una por ejemplo también eso es una de las razones por las cuales trato de hablar lo menos de primero trato de hacer tres cosas una para mí el arte que habla del arte es es una pérdida de tiempo absoluta porque es justamente nuevamente el espejo viéndose el espejo en la unidad viéndose a la unidad misma no es es inocua es 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 segunda cosa que trato de hacer trato de no hablar de de desde un punto de vista teórico que no digamos está pasado por 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 la experiencia en el sentido de que no no me gustaría por ejemplo decir ah no lo he explicado es que está basado en ideas de leer porque no sé cuánto porque en el fondo a mí lo que me importa es que esto funcione o sea todo el mundo se arma su su cachivache básicamente entonces eso es un poco como lo que quiero hacer o sea obviamente estas personas son las que las que me permiten de repente abrir los ojos a ciertos espacios ¿no? por ejemplo hay hay y trato de leer que la tercera trato de leer cosas que siempre me avienten a lugares para mí como el arte es la gran posibilidad de aventarme a hacer cosas que nunca viven y meterme en circunstancias que siempre digo ¿qué estoy haciendo aquí? para mí eso es emocionante o sea para mí es como tratar de siempre muchos de los proyectos no tengo la más remota idea que voy a acabar de llegar pues es trato de que por lo menos esta como aventura y que sea como una especie de gusano barrenador que pues va y se cae a la misma pues ya así bueno entonces por eso es importante leer porque no quiere sacar a la misma pero bueno son como estos intentos de cosas hay otra parte de mi trabajo que es mucho más teórico mucho más que seguramente conocen de diagramitas pero bueno es por ahí que a mí me llegó el asunto del archivo y sobre todo porque empecé a trabajar que es curioso los primeros trabajos por ejemplo otros trabajos de arena son trabajos que venían anclados en una cocina de gráficas hace cuatro años en los talleres de gráfica de la NAP pero que sentía que era una especie de hipérbole de la cocina cuando realmente estaban pasando cosas muy graves en el sentido de que yo había sido monitos y de repente llegaba una secretaria prendía una impresora y sacaba 70 impresiones en lo que yo preparaba media placa entonces eso es eso es como donde creo que puede ser y creo o sea no estoy diciendo que hay que prepararnos a esto lo que estoy diciendo es que cada una de las cosas tiene que tener esta reactividad y tiene que de alguna manera poner en juicio su propia cosa o sea tal vez el primero que se muerde la cola soy yo mismo o sea seguramente muchas de estas cosas muchos dirán ay te recién no ves que te sientas tu pides y es un poco eso o sea trato de de sorprenderme en un cierto punto y llegar a lugar por eso entrevisto a biólogos por eso entrevisto a no sé a historiadores por eso me voy a la historiografía italiana por eso me voy a la forma de construir mapas en los aborígenes de Australia por eso porque porque yo creo que es muy grande y ahí no está toda esta universalidad de propuestas y es muy grande y mientras más te abra como les decía mientras uno vea más cosas en esto y esto se conforma en el cielo aparece de diferentes formas y es infinito decía por ahí Kafka que es una frase increíble que dice no hace falta salir de tu habitación no hace falta salir de tu casa no hace falta salir de tu habitación no hace falta pararte de tu de tu de tu escritorio lo único que se necesita es poner atención y el universo estático se arrollará tus pies y te ofrecerá todo entonces es como ese intento obviamente hay que echarle a la gente si te quieras pero hay que estar ahí o sea ese es el foco y y también por eso bueno mi interés por esa transformación y por ese como el viaje también tiene que volver mucho ese viaje y situaciones locales muy específicas que ahí es donde está la riqueza o sea es contexto pero el contexto tiene una determinada configuración específica o sea no haría el proyecto de 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 el periódico en espejo en Brasil porque significa otra cosa no haría el espejo bueno en obra de Centro de Ámbito agradecemos mucho a Eric los invitamos por un estelito por la ciudad de Cholo muchas gracias aplausos 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 aplausos